¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa, peña? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí estoy en el parking de... que le llaman del TIL, dentro del puerto de Barcelona y estoy con un compañero que se llama... ¡Buenos días! ...Miguel. Y lo prometido es deuda. Lo dije, que estaba regalando colonias. Bueno, pues aquí se nos va la colonia de DJ Mario, que le ha gustado. Hemos probado varias. Esta le ha gustado mucho. Pero, pues esta, mi querido amigo... Muchas gracias. Para ti. Esta para Miguel. Esta para los compañeros de la carretera. Ahí está, sí, señor. Y un mensaje. Hoy hemos visto parar un camión de cisterna, de gasolina. Lo han parado los Mossos. Algo inédito. No lo habías visto nunca, que no, Miguel. Ya va siendo hora que nos pare, a la velocidad que va. Ya va siendo hora, ¿eh? Ya va siendo hora. Pues no puede ser que yo vaya a 90 y los de la gasolina me adelanten. Con una facilidad acojonante. Señores, nos vemos. Este hombre y yo nos vamos aquí a la nevera, al puerto. No se acuerda lo que pasó en la alfaque. Mucha gente joven no se acuerda de lo que pasó en la alfaque. No. No pasa otra tragedia como la alfaque, entonces echarán mano de los que llevan a DR. Los que ya tenemos canas hasta en los huevos, nos acordamos de lo de la alfaque. Bueno, familia, nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Y seguimos aquí, en la cabina de Tony Cornella, regalando colonias. Lo prometido. ¡Hasta luego! ¡Gracias!